Joyas del Recuerdo y Más 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 Un amigo mío me dijo que me la siquiera Un amigo mío me dijo que me la siquiera No le respondí, no lloré por ella No le respondí, no lloré por ella No lloré por ella, no le respondí Pero esa mujer se creía muy bella Pero esa mujer se creía muy bella Aunque esté muy triste, no lloro por ella Aunque esté muy triste, no lloro por ella No lloro por ella, aunque esté muy triste